Que tu eres un ganter que vive de problemas y otro ganter a tu mujer le da pila de ñemas. Nosotros andamos falla, cuidado si te quema, duro en la avenida, llega del sistema. Hay un sistema, 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 hay un sistema. ¿Oye, Stuce malota de aqu calculan tus cookies, carne y computadora de caña, yo ando duro de verdad? Yo dijé que la tiene, pero tu realidad es que tú garranías, todo en eternidad. Es en tu bala. Te tomo pico y pala como una mala y se le echen la cara. Te puse cuatro pa que yo me leñara un polvo que le eché y no del Sahara. Sé que es una chori que le gusta que la agarre y que la mate, que le siga la corriente aunque para la de granny. Ella sabe que soy shoot de programer, pa' eso es que me tira, pa' que el loco se lo mame. Como la basquera se le cayó el sistema. Andamos en batidaje, ahora la funda está llena. Dale pa'l balcón, nos metemos 12 veces. Pide dos magaridas que la noche seguirá. Y anti mágara.. Hay un sistema, Hayun sistema. Hay un sistema, hay un sistema. Hay un sistema, hay un sistema oye, hay un sistema. Hay un sistema, hay un sistema. Oye, adivina quién vino la fuerza, yo soy Piscini, ella más, yo voy a llamar Yeezy, Mapa Negro Music. Yee, 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 dale topo y paso en la frente, que está muerto, apunta a otro. Oye, Shelo Money. Oye, el llamado. Dímelo, Seki, el llamado. Will Crowe, el soberano, Lucy, la mani, eh. Shelo Money, Nelly Studio.